Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Con ganas de seguir aprendiendo y disfrutando? ¡Ay, me encanta saber que estáis enganchados a la pizarra mágica! Hoy vamos a seguir aprendiendo con animales. Sí, sí, porque Johnny Ventura se ha obsesionado con la naturaleza y nosotros que lo vamos a disfrutar iremos con él a selvo. Y en nuestro experimento casero vamos a experimentar con la presión del aire hasta tal punto que vamos a conseguir que un guante se mueva solo. Va a ser alucinante. Bueno, para alucinante los trucos de nuestro mago Puck. También visitaremos el colegio La Asunción, que hace maravillas con la tecnología. Han inventado un cochecito solar. Sí, sí, cochecito solar. Movilidad sin contaminar. ¿Todos listos y listas en casa? ¿Sí? ¡Comenzamos! Y ahora vamos con nuestro pizarreto de hoy. Pero antes de nada quería daros las gracias por participar, porque entre todos vosotros y vosotras ha habido un acertante. Sí, sí, aquí tenéis su nombre en pantalla. Enhorabuena, te has llevado un lote de material escolar cortesía de Vasco Informática. Pronto recibirás el premio en tu domicilio. Y ahora sí, vamos a resolver el pizarreto de la semana pasada. ¿Recordáis que hay una palabra que suena igual pero que se escribe distinto? Vale, os lo explico. Tenemos hay, 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 hay. ¿Os acordáis? Esto es una interjección de dolor. Bueno, para expresar dolor o cualquier otro tipo de sentimiento. Luego tenemos hay, que es una forma del verbo haber, que indica que algo existe y se escribe con h y con y. Y por último teníamos hay, que es un adverbio de lugar. Nos indica que algo está en ese sitio. ¿Vale? Por ejemplo, ahí os quería llover, ahí. Vale, también teníamos cuatro frases y os preguntábamos cuáles eran correctas y cuáles incorrectas. Bueno, con esto que os acabo de explicar ya deberíais saberlo, ¿verdad? La A incorrecta. ¿Por qué? Porque hay mucha gente bailando, deberíamos usar el verbo, ¿verdad? Así que lo voy a corregir para dejarlo bien escrito. Que es que lo veo así y me sangran los ojos, como se suele decir. Así. A y mucha gente bailando. La B, ahí está tu libro, que es como que indica el adverbio de lugar. Ahí está tu libro, está correcta, ¿verdad? Esta la dejamos como está. La C, ay, cómo me duele. ¿Cuál hay que poner aquí? Efectivamente, la interjección que indica dolor en este caso. Ay, cómo me duele. ¿A qué sirvo para una serie dramática? Ay, cómo me duele. Y la última, ahí estaba yo. Esta no pega ni con cola, está súper mal. Esta nada. Ahí, esta tampoco la taché, ¿eh? Esta, aquí necesitamos... A ver, que le voy a quitar este. Ahí estaba yo. Necesitamos el adverbio de lugar, que es este de aquí. Sin H, o sea, con la H intercalada y con la I latina. Así. Ahora sí. Ahora sí da gusto leerlo, ¿verdad? Reto resuelto. Y ahora sí que sí, vamos con nuestro pizarreto de hoy. Sois muy listos y muy listas, ¿eh? Lo resolvéis todo. A ver si también hoy lo solucionamos. A ver. Tenemos un reto matemático, o tendría que decir lingüístico. ¿Una suma con números y con letras? Sí, sí. Con números y con letras. Qué curioso, ¿verdad? Mirad bien. Apuntar esto. A57 más 2B4 más B6C, resulta que nos da CD52. Pero, ¿cómo es esto posible? Bueno, es lingüístico porque tiene algunas letras, pero sí, en verdad es un reto matemático. Hay que resolver esta operación numérica, esta suma, encontrando el valor que se esconde detrás de cada letra para que el resultado sea coherente. Bueno, dadle vueltas en casa, lápiz y papel, goma, papá, mamá, lo que queráis, pero resolvedlo, por favor. Y cuando lo tengáis, mandadnos vuestras respuestas al número de WhatsApp que aparece en pantalla. Recordad que os podéis llevar un lote de material escolar cortesía de Vasco Informática. Diremos el nombre del ganador o la ganadora la semana que viene. Ya sabemos que toda Málaga fue una vez parte de un reino musulmán. Los cristianos, después de muchos años, fueron avanzando hacia el sur. Y un 19 de agosto de 1487 consiguieron conquistar Málaga con los reyes católicos a la cabeza, en pleno verano. ¡Qué calor! Pero el asalto no fue sencillo, duró cuatro meses. La plaza de Málaga estaba muy bien defendida. La ciudad estaba rodeada por una muralla defensiva y por arrabales igualmente amurallados. La táctica del rey Fernando fue montar una empalizada. Durante varios días asedió Gibralfaro hasta abrir una pequeña brecha en un muro. Los artilleros atacantes colocaron un cañón cargado de pólvora debajo del edificio. Esta voladura propinó un fuerte golpe moral a los defensores musulmanes. Todavía hoy se recuerda esa victoria. ¿Sabrías decirme en qué fiesta? Y ahora vamos con nuestro experimento casero de hoy. ¿Os acordáis que os dije que íbamos a hacer un guante fantasma? Espero que no seáis muy asustones ni asustonas, ¿eh? Bueno, ¿tenéis lápiz y papel para apuntar? Sí, los ingredientes que vamos a necesitar para nuestro experimento casero de hoy es un bol, agua, una botella de plástico vacía, guantes de látex y tijeras. Ya está, sencillísimo. Bueno, mientras lo buscáis vamos a dar paso a Joni Ventura que hoy está en uno de los polos visitando a unos animales muy peculiares. ¡Qué frío me da solo de pensarlo, Joni Ventura! Pues sí, sí que hace mucho, mucho frío, ¿eh? Porque precisamente el frío es el medio y el ambiente en el que conviven pues algunos animales que andan un poquito así. ¿Sabéis quiénes son, no? ¿Cómo que no? Pero si nos tenemos aquí, miradlo. ¡Los pingüinos! ¿Cómo andáis vosotros, pingüinos? A mí no me mire así, ¿eh? Mira así, ¿verdad? Un poquito así. Mira, mira, mira cómo hace la cabeza, ¿eh? ¿Estos seres aquí en Selva Marina? ¿A que sí, Manu? Pues fijaros, sí chicos, aquí vamos a ver hasta cuatro especies diferentes de pingüinos. Los que tenemos aquí con el pechote amarillo, los pingüinos rey, ¿vale? Que es el segundo pingüino más grande del mundo. Luego si veníamos para allí los que tienen la línea blanca en la cabeza son los pingüinos Juanitos. Unos pingüinos que pueden nadar muy muy rápido, como casi un coche a 40 kilómetros por hora. ¿En serio? Muy muy rápido, fijaros. Vemos también otros pingüinos de macaroni que son los que tienen un flequillo. Esos de ahí atrás, ¿no? Y además, ¿a qué huele aquí, Jonathan? Aquí huele a pescado. A pescado. Y además de peces, ¿qué comen? ¿Qué crees que comen estos animales? Oh, no sé. Petos de sardina, me imagino yo. Pues también comen calamares, comen krill, incluso unas pequeñas gambitas. Tienen que comer un poquito de todo. Y hemos dicho que hace mucho frío, ¿no? Sí, hace muchísimo frío. Pues para asegurarnos nosotros el bienestar de nuestros animales. Aquí queremos siempre que estén súper bien, ¿vale? Entonces muchas veces jugamos con ellos con pelotas, con burbujas, ¿vale? Le escondemos los peces dentro del hielo. ¡Qué bonito! Para que estén ellos siempre súper entretenidos. Oye, estos son grandes, ¿eh? Claro, el segundo pingüino más grande, hemos dicho. Este es el segundo pingüino más grande. Toma, toma, cógete uno. Toma, a comer. Venga, a comer. A ver si me va a dar un picotazo. Toma, para ti. Ahí. Y aquí están las estrellas del selvo en un paraje espectacular porque además tenemos aquí un montón de piscinas. Para todos ellos los delfines, los reyes del selvo marina, ¿no? Pues claro, estos son los protagonistas totales, los más aclamados por el público. Como veis, tenemos cuatro piscinas, ¿vale? La más grande, encima tiene hasta cinco metros de profundidad porque ellos necesitan mucho. ¿Cinco metros? Hombre, ellos pegan unos pedazos de saltos porque tienen que coger muchísimo impulso. Fijaros en la cantidad de gradas que hay porque se hacen al día unos mínimos de unas tres presentaciones donde ellos dan los saltos, una charla educativa para aprender tantos tipos de aletas que tienen ellos, la diferencia, por ejemplo, entre machos y hembras. Y o si vemos allí en la piscina que tenemos a la derecha. Si quieren venir nuestros niños, por ejemplo, el próximo Semana Santa o en verano, pues vengan a hacer una actividad de una interacción con los delfines para tenerlos yo súper de cerca. ¿Vale? Vale, podéis conocerlos mejor porque son animales súper sociables y como seguro que sabemos, pues súper divertidos. ¿Qué es lo que dicen? Pues me están diciendo, Manuel, dame más comida, por favor. ¿Alla es que le están dando de comer? En este caso, Ana, dame de comer. ¿Qué le están dando de comer, pececito? Pues vamos a ver, ¿qué crees que comen? Pues no sé, ¿harán quejo o algo de esto? Mira, un poquito de pesca. Están respondiendo y todo, porque me da bien pesca. Ahí todos sus caras, madre, tienen que comer un poquito de todo, variarle un poco la dieta, pero sobre todo esos pescados. Qué animal tan especial, tan sociable, ¿verdad? Claro, y encima aquí tenemos a tres de nuestros entrenadores y con ellos se establecen unos vínculos súper importantes. ¿Vale? ¿Qué es lo que hacen, por ejemplo? Porque aquí hay espectáculos. ¿Qué vemos de ellos? Pues mira, podemos ver diferentes comportamientos. Ya sean, por ejemplo, saltos, también más educativos, ¿no? Por ejemplo, para... Te cierra hasta los ojitos cada vez que le caricias. Te está guiñando el ojo, por favor. Y ellos, por ejemplo, respiran ahora por el espiráculo, que es lo que tiene cerca justamente la cabeza. Sí. ¿Vale? Y, por ejemplo, pues emiten un sonido súper característico. Una cosa súper curiosa, tú sabías que ellos deben permanecer despiertos para respirar. ¿Despiertos para respirar? Despiertos, digo, sí, sí. Y aguantan... Pero no duermen, ¿entonces? Pues claro, aguantan la respiración hasta 30 minutos. ¿Cómo te quedas? Y yo aguanto un segundo en lazo del agua. ¡Vamos! Os digo, 30 minutos. ¡Qué barbaridad! ¡Qué bonitos, eh! ¡Mira, mira, mira cómo han saltado, eh! Pegan saltos aquí. Saltos y corren súper rápido. ¿Cuántos delfines hay? Aquí ahora mismo tenemos nueve. Son nueve machos, ¿vale? Algunos más jovencitos y demás. Y por eso los grupos más jóvenes están separados. ¡Mira, mira, mira lo que hace aquel! Una piscina y luego los tenemos por otra. ¿Cómo se mantienen ahí, eh? ¿Qué fuerza tienen que tener? Claro. Esa es la aleta caudal. ¡Mira, mira, mira lo que hace! Y esa es la que acabamos de ver ahora mismo en la aleta pectoral. Es la que tenemos allí, por ejemplo, con Ana. Pues esto se puede disfrutar aquí en Selvomarina, ¿verdad? Pues claro, ya sabéis, chicos. Todos no tenemos que venir dentro de nada. O sea, ya. Pues aquí a ver todas las exhibiciones, tanto de delfines como de aves exóticas y de demás animalillos. ¡Qué cantidad de animales tenemos en el mundo! Tanto en el medio terrestre como en el acuático. Hay que protegerlos. Hay que disfrutar de ellos. Nos gusten algunos más o algunos menos. Todos son muy importantes. Así que, Yolanda, chicos y chicas, ¡Nos vemos en la próxima! ¡Adiós, delfines! ¡Adiós! 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 ¡Buah, Johnny Ventura! ¡Me ha encantado! A eso sí que lo llamo yo, rodearse de seres adorables. Pero bueno, chicos y chicas, nosotros a lo nuestro. A ver, me voy a poner mis gafas así soy yo la que asista al fantasma. Aunque sé que no existe, bueno, un poquito de miedo sí que me da, ¿eh? Bueno, a ver, ¿recordáis? Necesitábamos un bol lleno de agua. Yo ya lo he llenado para ir un poco más rápido, pero lo voy a llenar un poquito más. Cogemos y llenamos el bol casi hasta el filo. Echa un poquito más que cabe. ¡Ay! Bien llenito. Después cogemos una botella y con nuestras tijeras la cortamos. ¡Cachán! ¡Mira qué rápido! Vale, dejo esta aquí. Quitamos el tapón de la botella. La necesitamos así, ¿vale? Vamos aquí en un ladito, cogemos un guante de látex y lo ponemos dentro de la botella. Lo metemos así por la botella, con cuidadito, para que no se nos rompa el guante. Claro está. porque este va a ser nuestro guante fantasma. ¡Ay! Espera, ¿eh? ¡Qué bonito! Ahí va. Ahora viene lo bueno. Tenemos que introducir la botella cortada por la parte que está cortada dentro de nuestro recipiente con agua. Voy a quitar este para que se vea un poco mejor. Así. Y ahí va, ¿eh? A ver si nos saluda o no nos saluda. A ver. ¡Ay! ¡Ay! ¡Sí! ¡Se va inflando! ¡Mira! ¡Otro dedo para arriba! ¡Venga, sube! ¡Hola! Vienes en Son de Paz, ¿no? ¡Hola! ¡Hello! Si saco la botella del agua, se pierde el efecto. La vuelvo a meter y se vuelve a inflar nuestro guante. ¿Lo estáis probando en casa? Espero que sí, ¿eh? Porque es súper divertido. ¿Sabéis por qué ocurre esto? Esto ocurre porque el agua presiona el aire que hay dentro de la botella. Alucinante, ¿verdad? Me ha encantado. Me ha encantado. Esto lo pienso repetir un buen rato mientras vosotros veis a los alumnos del Colegio de la Asunción como experimentan con la tecnología. Sí, sí, para hacer de este un mundo mucho mejor. Han inventado unos cochecitos pequeños que se mueven con energía limpia, renovables al poder. Las energías renovables, las energías limpias son el futuro. Eso bien lo saben los chicos y chicas del Colegio Concertado de la Asunción aquí en Pedregalejo que están precisamente con un proyecto que va muy relacionado con las energías renovables. Andrés, coordinador de estos proyectos. Muy buenas. Hola, buenos días. ¿Qué están haciendo aquí los chicos? Pues mire, están haciendo el montaje de un coche solar. ¿El montaje de un coche solar? Está relacionado con el área de ciencias. Oye, exactamente, esto hay que tener también conocimiento tecnológico que ya se les inculca, pero además hay valores. Valores como eso, ¿verdad? Aprovechar la energía del sol que tanto brilla aquí en Málaga. Porque es muy importante, el mundo está cambiando. Efectivamente. Por ejemplo, ya los coches convencionales, bueno, cada vez iban desapareciendo por el futuro tradicional de combustibles fósiles y va a dar paso a eso, a las energías renovables, ¿no? El futuro es este, el sol, el viento y energías limpias que no contaminen, que nos puedan proporcionar un mundo mejor y más limpio para los futuros adultos. para estas generaciones que tenemos ya aquí. Oye, ¿y consiguen hacerlo bien? Sí, ahora verás, dentro de un rato. ¿Porque esto qué es? Eso es una pequeña placa solar. Ajá, y esto es con lo que alimenta de energía a través del sol, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene la placa solar aquí? Pues aquí tenemos la placa solar que transforma la energía lumínica en energía eléctrica. ¿Energía eléctrica? Vale. Va a este pequeño motorcito de 12 voltios. Mira, que lo pone aquí, motor. Sí. Y después del montaje pues verás que funciona, funciona el cochecillo. Y tenemos un ejemplo del cochecito por ahí, ¿no? Sí. ¿Lo podemos ver? De otros alumnos de otro año. Venga, lo tenemos ahí que creo que está ese cochecito. Vamos a enseñarlo mientras vemos aquí a los chicos haciendo el suyo. Bueno, este es el producto final, como se suele decir, ¿no? Claro. Esto es lo que están construyendo. Qué maravilla, ¿no? Qué bonito. Aparcado contra el sol porque en cuanto se pone cara al sol se nos va. Mira, 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 que se nos va. Qué bueno, ¿no? O sea, qué bueno. Este es el futuro, evidentemente. Esto es el futuro. Oye, que el coche anda. Lo podemos poner otra vez en el sol a ver qué hace. Siempre cara al sol. Mira, 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 mira. Llega un poquito a la sombra y para. Esto es consumo de energía que viene, consumo que realiza, ¿no? Es directo. ¿Es directo? Sí, claro, porque aquí no carga una batería ni nada. No tiene acumuladores de energía, no. ¡Qué bueno! ¿Y esto? Es como en las casas, cuando están las placas solares, puede haber una instalación sin acumuladores de energía y el consumo es directo o con acumuladores ya puede usarlas de noche o en día anulado. ¿Cuánto tiempo lleváis con este proyecto para los niños? Pues... Este en concreto, desde la energía renovable. Si no me equivoco, es el cuarto año. ¿El cuarto año? Hay una empresa que nos lo cede gratuitamente y al final de curso pues solemos o cuando encaja en la programación pues hacemos el montaje. ¿Y se aplican bien? Sí, claro. Les encanta. Les encanta, ¿no? Sí. Ha visto el prototipo y imagino que te habrán sorprendido hasta a ti. Todos los años que llevas tú en esto, ¿no? Desde luego. Muy bien. Así que... Bueno, pues ahora vamos con los chicos a ver qué nos dicen ellos. Estamos haciendo un coche que funciona con energía solar. Tenemos aquí una plaqueta solar que va conectada a un motor y pues cuando le da el sol de cara pues anda. Eso da energía y no contamina como... Bueno, otras energías que contaminan más. Y pues en el cole hemos aprendido a hacer por ejemplo un juguete reciclable y que no contamina. Cuando sea mayor me gustaría vivir en un mundo limpio y que... pues... reciclemos mucho para así cuidar el medio ambiente. Para tu casa si necesitas luz pues no tener todo eléctrico también puedes tenerlo a través de la energía solar la energía natural. El tejado puede poner una placa y pues... tiene energía. Es que... en vez de estar utilizando muchas cosas para gastar energía podemos hacer esto y divertirnos a través aprendiendo con la luz solar. La gente puede poner placa solar en su casa y así puede tener un mundo más limpio y para que no llegue todo y esté de todo tirado a la basura. y sea todo más mejor. Si vivís cerca de algún sitio que queréis pues en vez de ir en coche podéis ir andando en bicicleta y usar más los transportes públicos porque contaminamos menos. A ver... Pero tienes que también poner una rueda. Que no es que eso no va a ir. ¡Suscríbete! 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 Tiene diferentes sonoridades Ergonómicamente en lo que significa a la comodidad que tenemos cuando cogemos el instrumento está muy muy pensado para que la postura la posición de la mano y todo sea muy natural. Tiene la misma digitación podemos decir que la flauta de pico la flauta dulce la flauta que todos hemos tocado alguna vez en el conservatorio ¿no? y ahora vamos con las ilusiones ópticas mirad mirad hoy tenemos una preciosa máscara que gira hasta ahí todo normal hasta que claro gira 180 grados y nos muestra su lado oculto ¿eh? otra vez la vemos por el lado frontal y encima cambia de sentido ¿pero qué es esto? a ver vamos a ver otra vez otro giro completo atentos y atentas ¿eh? esta es la parte frontal creo y ahora cuando la vemos por detrás ¿eh? volvemos a ver la máscara como si fuese por la parte delantera bueno esto es un efecto visual llamado efecto de la cara hueca ilusión de la cara hueca y es que esta máscara tiene pintado un rostro en su parte cóncava y cuando gira nuestro cerebro la ve como si fuese la parte convexa es que es increíble ¿verdad? por mucho que sepamos que es una ilusión óptica la seguimos viendo diferente al revés es que no puedo con estas ilusiones ópticas con las ilusiones que sí que puedo y que me encantan son las del mago que hoy nos trae un nuevo truco a Pukipuki hola Yolanda hola chiques y chicos ¿qué tal estáis? seguro que muy bien bueno ya sabéis que yo soy el mago Puk y nunca olvidéis las palabras mágicas a Pukipuki a Pukipuki y aquí estamos con estos chicos que nos van a ayudar a hacer una magia muy 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 divertida porque a mí la magia me gusta mucho pero sobre todo que sea muy divertida ¿os gusta que sea divertida o no? sí seguro que sí pues fijaros os voy a preguntar una cosita vosotros sabéis lo que es origami sí efectivamente ¿qué es origami? es el arte de hacer figuras con papel ¿verdad que sí mía? verdad perfecto pues mira yo te voy a dejar aquí unos papelitos para que tú cojas la mitad y hagas exactamente lo que yo te voy a explicar con estos papelitos que son de color amarillo y negro efectivamente vamos a hacer una magia con origami mira mía es muy importante que lo hagas igual que yo te voy a explicar para que todo el mundo lo vea ahí en la televisión cogemos el papelito amarillo y el negro y lo unimos le hacemos un doblez lo doblamos otra vez lo abrimos lo rompemos lo ponemos así lo doblamos lo doblamos así 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 y seguimos así así y pegamos y ya lo tenemos todo listo ah que vio muy rápido mía vio yo muy rápido verdad bueno no pasa nada pasa nada vamos a hacer una cosa vamos a hacer una cosa vamos a hacer una cosa apretamos así apretamos fuerte apretamos fuerte y seguramente aprieta aprieta todo fuerte todo tú muy fuerte y cuando tú aprietes fuerte da un chasquito así y saldrá un sombrero precioso ya verás ya verás como hay un sombrero precioso mira mira no 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 mira no nos ha salido hemos fallado claro claro no no las palabras mágicas os acordáis cuáles son las palabras mágicas verdad que sí a que sí a puki puki a puki puki y al decir las palabras mágicas de nuevo a ver qué va a pasar aquí porque fíjate qué va a pasar aquí que algo ha pasado algo muy raro algo muy raro fíjate madre mía bueno 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 pues aquí tenemos el sombrero mágico después de decir las palabras mágicas porque es origami con magia bueno y chicos esperamos que os haya gustado y nos despedimos hasta el próximo día con las palabras mágicas a puki puki a puki puki y estamos viendo en nuestra pizarra mágica a unos reyes pero no no son los reyes magos nada de eso porque están en agosto son los reyes católicos bueno son los reyes católicos es una forma de hablar son actores en realidad que están conmemorando la conquista de málaga que pertenecía al reino musulmán de granada esto ocurrió como os dije antes el 19 de agosto de 1800 de 1487 perdón y ¿qué se celebra desde entonces ese día? ¿qué es lo que os preguntaba antes? pues os lo enseño yo creo que la mayoría de vosotros y vosotras lo sabéis aquí está sí sí ole ole nuestra feria de málaga la semana grande ya desde el siglo XVII se empezó a celebrar con fuegos artificiales con procesiones donde se llevaba el estandarte de málaga para conmemorar la reconquista y aquí tengo una fotito también de los fuegos artificiales tan bonitos que tenemos en nuestra ciudad cada año para celebrar nuestra feria no te vayas todavía no te vayas por favor ay nos tenemos que ir sí que no queda más remedio yo me quedaría pero es que esto se ha acabado pero no os preocupéis porque la semana que viene volvemos con más sorpresas ah y no os olvidéis tenemos un pizarrito pendiente que sí que no es necesario resolver lo que solo si queréis pero los retos motivan siempre digo lo mismo pero es que es verdad bueno que la magia del aprendizaje os acompañe hasta la semana que viene hasta luego hasta luego chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.